Ya Javier no tenía más de dónde explicarle de dónde sacaba la guita. Ahora, para mí, la nota de hoy es entre Maza, Eurnequian y Milei, y como Maza propicia el acercamiento para tratar de limar a Juntos por el Cambio. Maza casi como promotor de Milei vía Eurnequian y Ramiro Agulla y toda la historia. No digo las cosas, nadie me da pelota. ¿Y vos dijiste, lo habías dicho? Hace un mes y medio. Es más, te lo pregunté a él. El mes pasado, estuvo Milei conmigo, ¿a vos te bancan Eurnequian y Maza? No, ¿a vos te bancan Maza? Bueno, también decía, no dijo que sí o no, también decía que me bancaba Eurnequian. Fue empleado de Eurnequian mucho tiempo y Eduardo lo quería. Ahora se abrió Eurnequian. Le cayó muy mal lo del Papa y se abrió. ¿Sabés lo que contestó hoy Milei? No. Bueno, le tiró, devolvió puñal con puñal. Dice que Eurnequian le dijo dictador porque él le frenó un negocio. El de los DNI. Y es verdad. Pero él presentó una denuncia. No es que la frenó nada. Está bien, pero sabía lo que estaba haciendo. Pero fue tapa de diario. Yo creo que le dolió lo que dijo Eurnequian. Mirá, yo te voy a contar algo. Le voy a preguntar a Eduardo. Yo no sé si Eurnequian lo bancó o no lo bancó. Yo le pregunto. Yo creo que le dolió tanto lo que dijo Eurnequian que le salió a tirar un puñal para devolvérsela. Pero con eso lo que muestra es que lo que el otro dice es medio cierto. Pero medio. Si lo mirá con un solo ojo. Sí. Por eso mismo... Imagínate que yo te digo. No, Babi no porque es dictador. Y él me responde con una medida, con una decisión arbitraria. Eso es lo que va a pasar con él. ¿Entendés? ¿Querés que te cuente algo? Afirmativo. Tres meses y yo te lo conté. Fui a comer a la casa de Eurnequian. Y yo le dije, sacate a mi ley de encima. Porque, ¿cómo andás con él? Me dice. Como el culo. Me había peleado. Fue una época que me había peleado. Te va a llevar puesto. Pero yo creo que él me dice. Es que bueno, todo el mundo dice que fue empleado tuyo, que lo bancabas vos. No, bueno, fue empleado. Bueno, pero te van a relacionar. Y de hecho ya lo están relacionando. Porque ¿a quién le pegan a mi ley? No, a Eurnequian. Bueno, y ahora empezó a salir... Bueno, este tema va a traer más cola porque empezaron a emerger los testimonios de cómo fueron esos vínculos. Y agarrate los que van a hablar. ¿Viste lo que es? Es como Cristina. Al que toca lo convierte en piedra. Hay que estar lejos de toda esa gente. Y Valdés. Dos gobernadores de Juntos por el Cambio. Pero, sumándose a masa los que quieran resolver los problemas de la Argentina desde una perspectiva liberal, yo los recibo. Sea pro, sea radical, sea peronista. Si vos consideras que la solución va desde el lado de la silla de la libertad, yo no tengo problema. Porque además, digamos algo que es cierto, Eduardo. Si nosotros el 22 de octubre hacemos una elección muy buena, digamos, o sea, que pasemos a segunda vuelta o que logremos ganar en primera vuelta, supongamos lo siguiente. Y Juntos por el Cambio queda tercero. Bueno, lo que vos tenés que va a haber un rompimiento del sistema político. Juntos por el Cambio. Gracias.